No, no sabemos bien de dónde ha salido semejante información totalmente contradictoria con la realidad. Lo que ha ingresado y que va a ingresar y va a tomar Estado parlamentario es un proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con el organigrama municipal, que es una ordenanza que permanentemente, todos los años se dicta, donde se reordena la organización municipal de algunas áreas en la medida de las necesidades, pero no tiene que ver ni con creación de puestos, ni siquiera, y mucho menos con nombramientos, sino que muchas veces se crean áreas, se suspenden otras, de acuerdo a las necesidades que se van generando. El año pasado se reordenó toda la parte de salud, toda la parte de educación, toda la parte de deportes y todas las áreas blandas. Quedó todo lo que fue obras públicas, servicios públicos, algún área de gobierno, y el EDECOM quedaron que no fueron reordenadas de acuerdo a las carreras administrativas y de acuerdo a las necesidades que permanentemente existen en la municipalidad. No tiene nada que ver con creación ni con contratos. Este proyecto va a ingresar a la Comisión de Gobierno, nosotros lo analizamos, normalmente todos los años hacemos lo mismo, viene la gente de recursos humanos, vienen las áreas y nos explican por qué, por ejemplo, se suspende una división y se crea un área, por qué un área deja de funcionar y se fusiona con otra. Es decir, normalmente sucede eso y se explica claramente. Más allá de que vaya a estar terminando este mandato y que el próximo intendente pueda llegar a generar otras áreas. Por supuesto, pero ¿sabe qué pasa? Que eso tiene que ver con la planta permanente como está. Entonces, normalmente el organigrama tiene que ver con la planta permanente y con la organización del Estado como está. Entonces, ya es una cuestión organizativa que muchas veces tiene que ver con el gobierno que existe en ese momento. Y otras veces son cuestiones ya de mero trámite que existen en la municipalidad. Pero no tiene que ver ni con ingresos ni con pase a planta permanente de gente porque he escuchado que se decía que pasaban a planta permanente y esto es lamentable.